Bienvenidos al Moodcom 2024. Estamos muy emocionados de poder contar el día de hoy con su presencia. Antes de comenzar, nos gustaría informarles que esta sesión será videograbada. De igual manera, me gustaría proceder a explicarles cómo será la dinámica de esta audiencia a cada uno de los equipos. El día de hoy contamos con la presencia del equipo Alianza Búho Zorro como autoridad investigadora y también del equipo CSF como agente económico. La autoridad investigadora tendrá 15 minutos para plantear su caso ante el jurado y posteriormente el agente económico tendrá de igual forma 15 minutos para plantear su caso. Al terminar, se le concederá a cada uno de los equipos 5 minutos como derecho de réplica. Finalmente, cada uno de ustedes como equipo tendrá 5 minutos para poder plantear lo que son sus conclusiones. Cada vez que les resten entre 5 y 2 minutos, me daré a la tarea de poderles avisar simplemente para que lo tomen en cuenta y puedan tener una medición adecuada de cada uno de sus tiempos. Al concluir lo que son sus conclusiones tal cual, se procederá a que el jurado pueda realizarle a cada uno de los equipos o a cada uno de los integrantes de los equipos las preguntas que considere pertinentes. ¿Alguno de ustedes tiene alguna inquietud al respecto? No, como tal yo seré quien va a estar cronometrando el tiempo. Cuando le resten entre 5 y 2 minutos, me daré la tarea de avisarles de quedan 5 minutos, quedan 2 minutos para que ustedes puedan tener un mayor control del tiempo y una vez que su tiempo se agote también se les hará de conocimiento que el tiempo ha sido agotado. ¿Tienen un integrante niña para ver si se ha conectado cada uno de sus tiempos? Sí. Adelante, por favor. Sí, en un momento se los voy a ir intercalando a cada uno de los equipos para que puedan realizar las presentaciones que consideren adecuadas. Nuestra compañera abogada se llama Linette Loreto. Linette Loreto. De acuerdo, autoridad investigadora comienza en sus 15 minutos. Ok, buenos días, miembros del tribunal, de la contraparte y los miembros aquí presentes. Como autoridad investigadora, procederemos a imputar el lícito de abuso de posición dominante a Finjaha bajo los siguientes análisis. No sin antes hablar brevemente de los antecedentes normativos y de las actuaciones procesales del caso, obviamente. Finjaha, trapeza, perdón, inició operaciones el 2 de octubre del 2021 y dentro de los 40 diables que establece el artículo 23-3 de la CUP remitió correos electrónicos a favor de la solicitud de intercambio de información. No obstante, por un error involuntario no pudo enviar esos correos a BBCY y al Banco Finjaha. Trató de subsanar el error enviándoselos después del vencimiento. No obstante, este argumento del envío extemporáneo no fue fundamentado por... Se rechazó, se infundó la queja. Entonces, trapeza acudió a la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón y lamentablemente declaró infundada la queja. Acudió a la Comisión de Competencia de Yajalón por presuntas prácticas monopólicas y la autoridad inició la investigación del caso solicitando requerimientos de información. Ahora, para fomentar o para mostrar los pilares de nuestros argumentos es necesario dos conceptos relevantes que serán el mercado relevante y la posición dominante. Para el mercado relevante necesitamos remitirnos al artículo 67 que define el conjunto de bienes o servicios en una determinada zona geográfica que ejercen presión competitiva entre sí. La banca tradicional y la banca digital compiten en el mismo mercado. Es decir, los productos de trapeza compiten con los ofrecidos por los dos bancos en ambos canales tradicional y digital. La razón es porque la prestación de servicios digitales reduce significativamente los costos de la infraestructura física como una red de sucursales y cajeros automáticos para ofrecer los servicios. Los usuarios tienen estos incentivos a cambiarse a los servicios digitales dado que así disminuyen significativamente los costos de trasladarse a sucursales y cajeros automáticos. En esta tabla podemos ver los productos y servicios financieros ofrecidos en Yajalón por Trapeza, Finjaja, BBCY y sus respectivos servicios digitales de estos últimos dos bancos. Podemos ver que existen productos y servicios similares. Durante el periodo 2019 a 2023, el número de usuarios en el mercado financiero digital incrementó 8.63%. En cada banco de sus usuarios que utilizan el canal digital, aproximadamente el 80% utilizan la aplicación propia del banco y el resto el 20% de los otros bancos. La posición dominante ahora necesitamos remitirnos al artículo 69 que nos ayudará a determinar si uno o varios agentes económicos tienen posición dominante en el mercado relevante. Debemos checar dos factores, como es su participación de mercado y si pueden fijar precios o restringir el abasto en el mercado. Sabemos que Finjaja pertenece al grupo financiero Lindon, posicionado como el sexto banco más grande a nivel mundial y en Yajalón por valor de activos del primer banco es Finjaja y el tercero es BBCY. De sus cuentavientes, los que utilizan los servicios bancarios digitales que ofrecen a través de su portal y aplicación son aproximadamente el 60% y 55% respectivamente. En conjunto, la participación de ambos bancos es de un total de 44.07%, representando una presencia significativa en el mercado. Las participaciones no han variado, no han tenido mayores variaciones del 1% durante el periodo de 2019 y 2023. De esta manera, dada la posición dominante y la negación a proporción a la información, es que los bancos pueden limitar el insumo de información. Finjaja utiliza un código de Python que determina diariamente su tasa de préstamo y de rendimiento en función de la libre de riesgo y las observadas de BBCY al día anterior. BBCY implementó un código similar con los mismos propósitos para fijar su tasa de préstamos y de rendimiento. Bueno, la negativa de los bancos a compartir información contra PESA pues claramente delimita que es una acción que dificulta la competencia. Entonces, a mí me atañe desglosar el porqué esta conducta es ilícita y se manifiesta a través de una relativa. El sustento jurídico que le voy a dar a esta práctica relativa se basa en el artículo número 63 de la Ley de Competencia Económica, el cual categoriza este tipo de prácticas. Si cumplen con estos tres puntos que vemos aquí, el primero es encuadrar con uno de los supuestos del artículo 65 de esta ley que estoy a punto de desglosar. El segundo es que los agentes económicos tengan una posición dominante la cual ya se esclareció con anterioridad. Y el tercero es que se tengan por objeto mediante estas prácticas desplazar a los agentes o en determinado caso, como lo vamos a ver, establecer ventajas exclusivas a favor de uno u otro. Para comenzar, vamos a ver la fracción número 5 del artículo 65, la cual es básicamente la acción de regresarse a proporcionar bienes o servicios que se ofrecen a terceros. El caso que nos atañe, pues, este bien o servicio es la información de riesgo crediticio. Como sabemos, los bancos no tienen la facultad de determinar estas condiciones del intercambio, ¿no? Tenemos ahí el contrato en el que podemos ver que explícitamente se acuerda mantener la información en sistemas internos para, y además utilizarla para requerimientos legales. Sin embargo, basados en el contrato que tenemos aquí, no se delimita ni Finjaja ni a BBSY con las dotaciones suficientes para determinar, como lo mencioné anteriormente, las condiciones en las que se dará este intercambio. En el mismo marco jurídico de la fracción número 5 del artículo 65, pues, es importante destacar que Finjaja y BBSY no son los únicos propietarios de la información, pese a que, pues, haya sido realizado bajo sus operaciones, ¿no? El protagonista de esta dinámica serían los usuarios, quienes, dentro de todo, pues, son los que acceden a los servicios financieros y también son los principales, ya sea beneficiarios o afectados por el cumplimiento de este artículo. Ahora nos vamos a remitir a la fracción número 12 del artículo 65, la cual se refiere a implementar acciones que obstaculicen el proceso productivo. Como sabemos, la falta de información pone a trapeza en una competencia desleal. Trapeza en este escenario enfrenta un mayor riesgo y, pues, como podemos ver este riesgo mostrado de una forma como costos. Estos costos serían pérdidas esperadas que se desconocen, así como también desconocimiento de las reservas correspondientes que debe tener el banco, ¿no? Bueno, ahora, como siguiendo la misma fracción de este artículo, podemos destacar que el hecho de que sea a través de medios de correo electrónico permite, como a los bancos, inferir la variedad de perfiles de los usuarios. Esto funcionaría de una forma eficiente, sin embargo, que esté incompleto este círculo, pues, nos remite a una falta de ineficiencia y competencia que, pues, sería en desventaja para la parte que está afectada. Ahora, en la fracción número 13 del mismo artículo, vamos a hacer referencia a la parte del insumo esencial. Para esclarecer lo que es insumo esencial, nos basaremos en el artículo 70 de la misma ley y, basados en todo el contexto, podemos decir estas cosas. El insumo esencial, que en este caso es la información de riesgo crediticio de los demás clientes, pues, como sabemos, es controlado por uno o varios agentes económicos dominantes, como lo mencionamos anteriormente, con el 44% de participación del mercado aproximadamente. En el segundo punto que se cumple para determinar que es insumo esencial, podemos claramente observar que esta información es difícilmente reproducible de forma técnica o de cualquier punto de vista que se atañe, ya sea legal o económico. Además de que, como sabemos, el riesgo crediticio es una herramienta indispensable para las operaciones de este banco. Por último, remitiéndonos al tercer supuesto del artículo número 63, vamos a hablar acerca de las ventajas que se dan en esta dinámica y la consideramos de forma jurídica y lógica, pues, irracional. Quedan cinco minutos. Bueno, ahora nos centraremos en la conducta ilícita mediante prácticas absolutas restrictivas como sabemos, esto es aludido en el artículo 62 y se menciona que aquellos agentes económicos que incurran en tales prácticas serán sancionables conforme lo establece la ley. Enfocándolo en el caso, es importante destacar la alarmante similitud en las trayectorias de las tasas de rendimiento y de préstamos que son ofrecidas por los denunciados. Esto debido a la existencia de un algoritmo que se enfoca en monitorear la oferta de un competidor en específico. Tal algoritmo, además, incluye una función de velocidad de ajuste respecto al agente económico monitoreado y un umbral que determina la coordinación con dicho banco. Esto no es necesariamente malo o repercute negativamente en el mercado, sin embargo, puede llegar a sí afectar negativamente cuando hay una retroalimentación mutua, de manera que se llegue a una práctica anticompetitiva dada una colusión mediante algoritmos de señales. En cuanto a la guía para el intercambio de información entre agentes económicos, esta menciona que la existencia de una o varias de las características que mencionaré a continuación no son necesariamente una conducta anticompetitiva, sin embargo, aumentan el riesgo de existencia de competitividad en el mercado. Estas características son, primero, la desagregación total, dado que contrario a lo que se observa en el caso, la información compartida entre agentes debería de no permitir identificar el impacto específico de cada banco en los cálculos correspondientes a los bancos denunciados. Como segunda característica, tenemos las observaciones recientes y como tercera, la frecuencia que favorece la certidumbre. Esto debido a que se ha constatado una retroalimentación mutua entre los bancos y se sabe que las tasas se establecen diariamente tomando como referencia la tasa del día previo del otro banco en cuestión. Ahora presentaremos el resultado de la implementación del algoritmo. En la gráfica podemos ver el margen de ganancias de Finjaha y de BBCY, así como la tasa de referencia del BCY. Vemos que en el periodo de agosto de 2019 a abril del 2020 hubo un aumento significativo en los márgenes de ganancias de Finjaha y de BBCY y a partir de este punto se ha mantenido relativamente constante, teniendo una variación de 0.014 para ambos bancos. Esto a pesar de los cambios en las tasas de referencia de BCY. Esto es consistente con el caso de RealPage, donde los consumidores lograron mantener precios altos a pesar de las contracciones que tenía el mercado, siendo esta una práctica anticompetitiva. Para medir la reacción de las tasas de préstamos y de inversión de las decisiones del BCY, tomamos dos periodos. El primero comprende de agosto de 2019 a septiembre de 2020, perdón, y el segundo comprende de junio de 2021 a junio de 2023, considerando que en el primero la tasa de referencia fue en bajada y en el segundo fue en aumento. Corrimos una regresión lineal para ambos periodos. En el primer periodo encontramos que el decaimiento en el rendimiento de la inversión de Finjaha fue mucho mayor al cambio en la tasa de préstamos. Esto analizándolo mediante el valor absoluto del coeficiente del término lineal de la regresión. Esto implica que hubo repercusiones negativas para los inversionistas, que serían los consumidores. Posteriormente, al correr la misma regresión para el segundo periodo, se observa cierto paralelismo entre las rectas, de manera que esta repercusión se ha perpetuado a lo largo del tiempo. Finalmente, tenemos que cuestionarnos el cómo ambos bancos han logrado tener tasas tan bajas y esto es consistente con lo que menciona la Competition and Regulation in Retail Banking de la OSD de 2006, que menciona que la movilidad y elección de los clientes son esenciales para estimular la competencia de la banca minorista. Esto enfocándonos en que los efectos negativos o repercusiones que se han dado a los inversionistas han sido sobre todo para la banca minorista, dado que la banca mayorista no puede, bueno, la banca mayorista cambia más fácilmente de un banco a otro por ser mayores en el mercado. Muchas gracias, autoridad investigadora. Ha terminado su tiempo. Gracias. 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 Agente económico favor de presentar a cada uno de sus integrantes. Antes mencionando si es abogado, abogada o economista, por favor. Comienzan sus 15 minutos, por favor. Queridos miembros del jurado, el día de hoy, mi compañero, Sebastián, Juan José, Frida, Bárbara y yo, Tabata, les expondremos las razones por las cuales el pleno de la comisión el día de hoy debe declarar de plano el cierre del expediente por falta de elementos que imputan una práctica monopólica o relativa. Para tener una mejor claridad, desarrollaremos en primero la inexistencia de los tres elementos necesarios, elementos esenciales para que se pueda imputar una práctica monopólica relativa. Es decir, expondremos la inexistencia de una conducta que cuadra en alguna de las fracciones del artículo 65. En segundo, expondremos la inexistencia de una posición de dominio. Y por último, expondremos la inexistencia de un objeto o efecto anticompetitivo, es decir, el desplazar a algún agente económico. Pero antes, para tener una mejor claridad, también desarrollaremos primero los hechos. En mayo del 2020 se incorporó en la circular única bancaria la obligación de las instituciones de banca múltiple a compartir la información crediticia de otros agentes económicos, siempre y cuando esta solicitud se hiciera en tiempo y en fórmida. En diciembre del 2021, la denunciante Trapeza le solicitó extemporáneamente a mi representada, Finjaza, el envío de la información crediticia de sus clientes. Solicitó a la que nuestra representada contestó negativa, ya que esta había sido hecha cinco días después del límite de recepción de solicitudes. Negativa, que también fue respaldada por la Comisión Nacional Bancaria de Yajalón, esto al resolver el recurso de queja que promovió la denunciante Trapeza. En último lugar, en septiembre del 2022, la denunciante Trapeza promovió una denuncia sin causa objetiva y sin méritos, la que alega y no se logra tampoco entender qué es a lo que se refiere o qué es lo que se imputa, si una práctica monopólica relativa de insumos esenciales o una práctica monopólica absoluta. Pero para exhaustividad se responderán ambas. Respecto a la primera conducta, la inexistencia de la conducta que actualice una fracción del artículo 65, mi compañero Sebastián ahondará en el tema. Muchas gracias, Tabata, y al respecto me gustaría puntualizar que evidentemente la autoridad argumenta tres principales fracciones, la quinta, la doceava y la terciaria. Para ello, me gustaría puntualizar las siguientes tres cosas. El actuar de mi representada tiene ciertas tendencias. La primera de ellas es que responde a una diligencia normativa aplicable, responde a una racionalidad jurídica necesaria y, sobre todo, hay que tomar en cuenta que su inobservancia dejaría un estado de plena indefensión a mi representada. En este sentido, ahondemos en el primer punto. El comportamiento de mi representada precisamente es en respuesta a una solicitud fuera de plazo, misma que la hace improcedente. En este sentido, una vez vencido el plazo, también se extingue la obligación de mi representada de proporcionar dicha información. Y eso es algo sumamente importante pues considero necesario recordar que el regulador estableció un plazo de cumplimiento estricto de manera consciente y, por ende, ese plazo se tiene que acatar a la interpretación que se le tiene que dar, una interpretación sistemática que, además, es conforme a la resolución del recurso de queja que emitió la Comisión Nacional Bancaria en favor a nuestra representada. Pasando al segundo punto y siguiendo esta línea de análisis, creo que también es necesario puntualizar que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Y esta frase la aterrizo al presente caso porque ningún principio o derecho de libre competencia es absoluto. Y aterrizado significa que los bancos o las instituciones de banca múltiple en este caso no pueden disponer de la información crediticia como si fuera suya toda vez que es propiedad de los clientes. Y entonces, disponer de ella de forma deliberada sin una encomienda jurídica al respecto no sería un punto que mi representada debería tomar en cuenta y hacer de forma injustificada. Por ende, tenemos que tomar en cuenta que una vez vencido el plazo y la improcedencia relativa al mismo debe de prevalecer el derecho a la protección de los datos personales de los clientes objeto del mercado. Y en este punto y retomando el tercero que mencioné al principio es necesario tomar en cuenta que si mi representada hubiera actuado desatendiendo los plazos fijados por la ley y hubiera proporcionado de forma deliberada esta información sin como mencioné una encomienda jurídica al respecto entonces estaríamos hablando de que mi representada le proporcionó información a un competidor fuera de los plazos de ley que se le habían establecido y entonces eso sí podría suponer una conducta que podría ser contraria a los principios de libre competencia. Por ende, mi representada no tenía ningún incentivo ninguna justificación ni ningún actuar lógico para proporcionar dicha información pues necesitaba una interpretación conforme que le encomendara hacerlo misma que no existió toda vez que se hizo una solicitud fuera de plazo y en este sentido es que se puede demostrar que la inexistencia de esta conducta en términos de las fracciones mencionadas por la autoridad puesto que no tienen un fundamento jurídico que sustente el porqué de sacatar la encomienda que el regulador impuso a un plazo de cumplimiento estricto y que además hay una racionalidad al respecto hay que proteger los derechos de la protección de datos personales de los clientes toda vez que no es propiedad de los bancos y los bancos sólo pueden disponer de ellos como se especifica claramente en el artículo 23 ter de la circular única bancaria puesto que este es el cumplimiento que también consta en los términos del primer y sexto párrafo del contrato de prestación de servicios de banca comercial que mi representada proporciona a los clientes y ahora le cedo la palabra a mi compañera Bárbara para seguir profundizando muchas gracias Sebastián ahora respecto de la segunda fracción del artículo 63 la autoridad investigadora falla en que Finjaja carece de una posición de dominio dentro del mercado para empezar porque delimita incorrectamente el mercado relevante en principio la autoridad investigadora falla toda vez que no presenta prueba alguna para comprobar que Finjaja tiene la capacidad de fijar precios sin que sus competidores puedan contrarrestarlo así mismo el análisis de la autoridad es incorrecto dados los siguientes tres puntos en primer lugar se hace un cálculo inadecuado de las participaciones del mercado en segundo lugar hay inexistencia de barreras altas dentro del mercado y en tercer lugar existe un mercado diluido ahora en cuanto al primer punto las participaciones de mercado fueron calculadas erróneamente puesto que en primer lugar no se define un mercado por servicios como debería de ser sino únicamente uno relevante que sería igual al investigado prácticamente en donde no se desagrega cada uno de los servicios y en segundo lugar se utiliza una métrica engañosa profundizaré a continuación en el primer punto es claro que cada uno de los participantes dentro de un mercado investigado participan en diferentes servicios y la autoridad investigadora es incapaz de identificar correctamente las participaciones toda vez que no se para por cada uno de estos servicios y por lo tanto eso le impide identificar cuáles son los competidores principales así como las cuaturas de mercado correctas como ejemplo utilizaremos el caso de México en cuanto a la cantidad de tarjetas emitidas como podemos ver en la pantalla BBVA es el primer banco a nivel nacional con el 23% de las participaciones ahora si observamos en el siguiente servicio que se trata el de créditos personales BBVA pasa de un primer lugar de 23% a un 3.7% y Banco Azteca tiene el primer lugar con casi el 60% de las participaciones a continuación si observamos con claridad esta es un ejemplo claro de la razón por la que es tan importante definir correctamente las participaciones de mercado porque esta si se dan cuenta es la misma gráfica que la anterior sin embargo si lo si vemos el servicio de créditos emitidos en cantidad observamos un mercado altamente concentrado con Banco Azteca con el 60% de participaciones pero si lo observamos en valor de este crédito se observa que se nivela bastante y pasando de BBVA de 4% al 15% y Banco Azteca al 16.5% ahora en cuanto a la segunda el segundo error de la autoridad al utilizar una métrica engañosa consideramos que esta métrica la del número de usuarios que cada uno de los bancos tienen es incorrecta toda vez que no refleja ni en la frecuencia del uso ni el grado de utilización ni en los usuarios activos la cantidad de transacciones o las particularidades de cada uno de los clientes por ejemplo un cliente corporativo no tendrá el mismo valor para un banco que un cliente particular toda vez que genera mayor cantidad de transacciones así como concentra mayor cantidad de dinero en el banco ahora ¿a qué le suena la siguiente tabla? si se dan cuenta sigue la lógica de mi ejemplo anterior quedan 5 minutos en donde las participaciones aparecen infladas a diferencia de la anterior en donde se muestran los dos criterios aquí únicamente se presenta la de participación por usuarios y faltan tres columnas por agregar que la autoridad debió haber considerado para su análisis para robustecer mi compañera Frida profundizará en la concentración del mercado y la estructura del mismo así como el resto de los elementos de posición de dominio siguiendo la línea de mi compañera Bárbara suponiendo sin conceder que los cálculos de la cuota de mercado son correctos aún bajo esta premisa no se puede concluir que el mercado es de forma oligopólica ello refiriéndonos al índice de Herbindal-Hirschman en el cual obtuvimos un valor de 1787 ello por debajo del umbral de 2500 el cual es establecido para que un mercado sea oligopólico por ello se dice que el mercado está diluido de acuerdo a esto podemos determinar que atribuir posición dominante a Finjaha de acuerdo a la cantidad de usuarios en el banco no sería lógico ya que bueno sería ilógico al no hacerlo a un banco con una baja cantidad de usuarios y teniendo más del 70% en el valor en los préstamos del mercado procediendo al segundo punto del análisis relativo al poder sustancial en cuanto a las bajas barreras de entrada como segundo y tercer elemento del artículo 69 de la ley de competencia la cual desacredita cualquier posición de dominio incluyendo la parte de la falla en la cuota de mercado el mercado no presenta barreras significativas a la entrada a los nuevos competidores además de que existen 19 competidores restantes que forman el 74% del mercado restante con ello se puede concluir que contradice cualquier pretensión de un mercado cerrado o dominante por ello el uso simultáneo de servicios bancarios la facilidad de cambio la abundancia de alternativas atribuyen a una apertura de mercado dentro de éste es evidente que la supuesta posición de dominio de fin yaja alegada por la autoridad además del mal cálculo de la cuota de mercado y esencialmente en 1 el análisis de la cuota de mercado es incorrecto no existen altas barreras a la entrada y 20 agentes existen 20 agentes dentro del mercado lo cual no es atribuible a que exista posición de dominio por parte de mi representada así como una conjunta aún suponiendo sin conceder que se determine una posición dominante por parte de fin yaja no es sancionable per se por lo cual se debe de demostrar alguna conducta anticompetitiva por parte de mi representada quedan dos minutos con ello le cedo la palabra a mi compañero Juan José muchas gracias Frida bueno por último aunque parezca innecesario abordar la tercera fracción del artículo 63 ya que definimos que no se configura ninguna de las dos primeras aún así en aras de exhaustividad la abordaremos bueno en primer lugar no existe el objeto de desplazar otro competidor la información se hubiera proporcionado si se hubiera pedido en tiempo y en forma ya que como mencionó mi compañero Sebastián el banco no es dueño de la información solo puede usarla bajo ciertos dinamientos y en segundo lugar tampoco hubo efecto según la tabla de la autoridad cuya incompletitud ya fue bien demostrada por mi compañera Bárbara 17 participantes con la información del 55.2% de los usuarios si dieron la información porque se le solicitó en tiempo y forma de tal modo que trapeza aún compiten el mercado investigado entonces la autoridad investigadora no ha podido probar objeto y no existe el efecto para dar los fondos resolutivos le cedo la palabra a mi compañera por lo anterior y por lo que expusieron mis compañeros es claro y evidente que la autoridad no pudo demostrar la existencia de ninguna de las fracciones necesarias y esenciales para que se pueda imputar una práctica monopólica relativa es por eso que el día de hoy le solicitamos al pleno que resuelva conforme a la inocencia que fue demostrada muchas gracias muchas gracias agente económico por su participación a continuación se le cede la palabra a la autoridad investigadora por cinco minutos para poder realizar su derecho de réplica autoridad investigadora bueno comienza su tiempo buenos días quiero atender a los argumentos de nuestro rival primero que nada queremos destacar la necesidad de anteponer la afectación a los consumidores de la banca tradicional y digital sobre lo que es el hecho de el incumplimiento en tiempo de el banco trapeza para solicitar la información primero que nada nuestros respecto a definir prácticas monopólicas relativas y absolutas hemos de decir que identificamos señales para ambos argumentos o nuestros argumentos se basan en ambas prácticas dado que la negativa de información entra dentro de las prácticas relativas y por otro lado lo observado en sus propios códigos para determinar las tasas de interés y de préstamos corresponde a una práctica monopólica absoluta en continuación con los argumentos presentados por fin yaja bueno respecto a la privacidad de los datos los clientes al entrar a la banca digital de fin yaja y bbc acceden al manejo de sus datos entre los entre el cual está explícito que los bancos van a compartirlo intercambiarlo con el resto de los bancos dentro de la normativa de la CUP ahora los clientes son los principales beneficiados de esta normativa porque el compartir la información de los créditos implica tener una mejor medida del riesgo por tanto hacer que todo el sistema en su totalidad tanto la banca digital como la tradicional tenga un escenario más competitivo los consumidores puedan acceder a una mejor tasa de rendimiento sobre sus inversiones así como una mejor tasa de préstamos continuemos con lo que nos dicen respecto a no definir bien el mercado relevante no definimos el mercado relevante por cada uno de sus servicios porque el comportamiento de los consumidores puede verse en gran medida como un one stop esto quiere decir que un consumidor al elegir un banco va a empezar a adquirir los servicios de ese banco y como se presentan los datos que nosotros incluimos cada banco de sus usuarios que utilizan los servicios digitales el 80% si utiliza la aplicación de ese banco el 20% no es decir si hay personas que consumen en cierto banco para lo que es el servicio tradicional pero para lo que es servicios digitales acuden a otros bancos al servicio de otros bancos sin embargo es de destacarse que el 80% consumen tanto la banca tradicional como la digital en un solo banco por lo tanto volvemos al hecho de que el mercado relevante está definido sobre la totalidad y no lo separamos ni por el canal digital ni por el canal tradicional y menos por los servicios otro punto es la capacidad de fijar precios como se pudo ver los dos bancos tuvieron la capacidad de aumentar su margen de ganancias y mantenerlo a lo largo de varios años esto en función de afectar a los inversionistas a su público inversionista y que nos hace inferir si un inversionista le están ofreciendo cada vez o le ofrecieron una tasa muy baja y porque no se cambia de banco pues es por una falta de competitividad es porque probablemente estamos hablando de la banca minorista y pues por un tema de pues de que no se adaptan con la misma velocidad como es la banca de los empresarios pues ellos están ahí entonces ahí se ve la afectación hacia los inversionistas finalmente quiero recordar el hecho de que a pesar de todo está la afectación sobre los consumidores y sería todo para nosotros muchas gracias autoridad investigadora cedo la palabra al agente económico para poder hacer uso de sus cinco minutos de contrarréplica nosotros nosotros si tenemos por ejemplo caimita nuevamente so es la misma adiós agente económico comienza su tiempo de contrarréplica muchas gracias ahora respecto a la práctica monopólica absoluta rápidamente no quedó claro cómo y en qué momento es que la autoridad investigadora desarrolla el hecho de que para que se pueda imputar una práctica absoluta se necesitan dos elementos esenciales un acuerdo entre competidores y que este acuerdo tenga el objeto o efecto en alguna de las fracciones bueno primeramente respecto al acuerdo el acuerdo tiene que constar entre competidores y hay dos maneras de enseñar o expresar la voluntad de este acuerdo tácito o expreso la autoridad investigadora falló en poder demostrar en qué momento en qué día o con qué prueba indirecta se demuestra la voluntad de ambos agentes económicos de entrar en un acuerdo por lo cual no queda claro y no puede imputarse una práctica monopólica absoluta ahora respecto al segundo punto del algoritmo mi compañera Frida andará en cómo éste no busca la eficiencia mediante la colusión esto en respuesta a la imputación de la práctica monopólica absoluta de acuerdo con lo del algoritmo pues la base que utiliza la autoridad para intentar pues imputar algún acuerdo entre Finjaja y BBCY claramente se ve en el algoritmo en la naturaleza del script en donde el mismo algoritmo a través del umbral de coordinación no permite la coordinación entre ambos ya que solamente utiliza la tasa de mi competidor como alusión al mercado basándonos en el modelo de Bertrand el mismo algoritmo dice que si éste coordina entonces únicamente y solamente se va a basar en la tasa de referencia del banco central de Yajalón en cambio si el mismo algoritmo no coordina entonces sí tomará en cuenta ambas tasas la del banco central de Yajalón así como en la tasa de BBCY ahora en qué ponderación utiliza estas dos tasas porque queremos solamente utilizar la tasa de mi competidor como alusión al mercado y contextualización del mismo por lo cual hicimos un modelo PSO en donde el valor bueno primero definimos qué es el margen y qué es el factor de ajuste el margen es el peso o la importancia que se le da a la tasa del banco central de Yajalón para yo ajustar la tasa de mi representante en cambio el factor de ajuste es el peso o la importancia que se le da la tasa de BBCY para ajustar la tasa final de Finjaja como factor de ajuste nos da un 0.99 pero esto qué significa que el factor de ajuste sea menor a 1 entonces significa que sólo considera una fracción de la tasa de BBCY como había mencionado se basa en la teoría económica utilizando un modelo de Bertrand por lo cual podemos atribuir y concluir que la utilización del algoritmo como menciona la autoridad es meramente en búsqueda de la optimización y la contextualización del mercado de la tasa final de mi referenciado así como tercer punto el algoritmo este primer algoritmo es una primera fase para determinar la tasa final de mi representada muchas gracias a continuación abordaré un poco de la práctica relativa de igual manera quiero recalcar que no queda claro que definen el mercado por un lado como el de la banca tradicional y el de la banca digital cuando son contextos completamente diferentes con dinámicas de mercado completamente distintas y aún así definen las participaciones de mercado conforme a un mercado digital esto deja en completa incertidumbre a mi representada muchas gracias y al respecto únicamente me gustaría hacer un par de anotaciones la primera es que trapeza sigue compitiendo en el mercado y una incongruencia que me resulta de la argumentación de la autoridad investigadora es que si precisamente se pondera en primer lugar la importancia de la información crítica de los clientes entonces deberíamos atender que es lógico que se tiene que respetar el marco normativo al respecto para proporcionar esta información es el único mecanismo que se tiene que dar y no se le puede imputar responsabilidad a mi representada por acatar este marco con total diligencia lo está haciendo en cumplimiento de los parámetros que el regulador ha dispuesto y precisamente quien se pone en el centro es la protección de datos personales pues no puede minorizarse en beneficio de una solicitud improcedente gracias muchas gracias agente económico ha concluido lo que es su tiempo de contrarréplica finalmente se cede el uso de la palabra a la autoridad investigadora por un tiempo de cinco minutos para poder emitir lo que son sus conclusiones autoridad investigadora comienza su tiempo con todo lo analizado y expuesto aquí podemos concluir que estas dos instituciones tienen el poder distanciar suficiente en el mercado y que en el supuesto de prácticas relativas restrictivas de libre competencia establecida en el artículo 63 65 fracción 5 por las normas antes mencionadas asimismo que no tienen facultad alguna para unilateralmente decidir las condiciones en las que deben o no compartir la información solicitada por lo que el incumplimiento de compartir la información por parte de FINGA y BBCY trae como consecuencia una desventaja competitiva para Trapesa por otro lado las prácticas monopólicas absolutas son visibles en la aplicación del algoritmo como se mencionó anteriormente pues les permite mantener un seguimiento mutuo de sus tasas de interés lo que trae como consecuencia la fijación de tasas de inversión bajas y su participación dominante en el mercado afectando una competencia libre entre los participantes del mismo consideración que se robustez al considerar que los usuarios de los servicios financieros son propietarios de los datos y son las principales beneficiarios del artículo 23 estén de la circular única bancaria por lo que se puede determinar con las prácticas relativas el afectado resultase ser un competidor y de las prácticas monopólicas absolutas los consumidores por lo que el hecho de que esas instituciones estén propiciando ineficaces en el intercambio de información propician fallas en este mercado que no permiten la libre competencia que el Estado de Yajalón tiene como obligación garantizar para los participantes de este y de todos los mercados por lo que el Estado de Yajalón para proteger a la población de la violación de sus derechos como consumidores determina que las prácticas antes mencionadas sí implican afectaciones graves en el mercado al ser prácticas monopólicas gracias les quedan todavía tres minutos para concluir queremos esclarecer un poco más la información de los datos si bien nosotros mostramos la participación dentro del mercado digital el lo que es el Finjaja es el principal banco de Yajalón y BBCY es el tercer banco sobre toda la banca o sea sobre todo el servicio financiero y así como son el principal en la banca tradicional también son tienen conservan esas posiciones en la banca digital como primero y tercer lugar por eso el que ambos estén hayan creado un algoritmo o estén utilizando un algoritmo que simplemente y exclusivamente hacen referencia uno al otro esa es la práctica preocupante y que nosotros evaluamos evaluamos no el hecho de que el algoritmo sea una práctica ilícita un algoritmo puede monitorear a cualquier competidor que desee y cuantos competidores deseen el tema es porque solo uno y el tema es porque durante nuestro periodo de investigación que fue el presentado en la gráfica ellos se mantuvieron con la misma trayectoria sus líneas encajaban una con otra y además su margen lo aumentaron y lo mantuvieron ese es nuestro principal punto cuál fue el efecto de ese algoritmo no como tal el hecho de utilizar un algoritmo que esté siguiendo a otro competidor porque eso pudiera no ser no afectar la competencia sin embargo en este caso sí gracias muchas muchas gracias autoridad investigadora de igual forma ahora cedemos el uso de la palabra al agente económico por cinco minutos para sus conclusiones agente económico comienza su tiempo muchas gracias como conclusión últimamente nos gustaría resaltar dos cosas que ya se dijeron el pleno el día de hoy debe de resolver cerrar de plano el expediente la autoridad investigadora no logró en ninguna de las dos prácticas que imputa en la práctica monopólica absoluta y en la práctica monopólica relativa mostrar elementos en los que realmente podamos comprobar que nuestra representada realiza algún actuar anticompetitivo en la práctica monopólica relativa no se demostró una posición de dominio ni el efecto o el objeto de desplazar a un agente económico por lo tanto no se puede actualizar la práctica respecto a la práctica absoluta no se demostró en ningún momento el acuerdo entre competidores ni el efecto ni el objeto de ninguna de las fracciones es más ni se imputó una fracción específica es por eso que el pleno debe de cerrar completamente el expediente y resolver conforme a la inocencia de nuestra representada adicional adicionalmente a lo que menciona mi compañera vale la pena precisar que nunca se realizó un análisis correcto sobre la supuesta posición de dominio es más ni siquiera es contundente que mi representada y bbc y sean el primer y el tercer banco y de todos modos omiten mencionar por completo la posición del segundo y la razón por las cuales este segundo competidor no captaría el resto de mercado en conclusión al no existir ningún objeto ni efecto en ninguna de las prácticas y no lograr demostrar cada uno de los elementos de ellas solicitamos a este pleno que desestime la denuncia muchas gracias y bueno y ya nada más de forma resolutiva me gustaría igual resaltar los puntos que desarrollamos a lo largo de la presentación el porqué del algoritmo como lo explicó mi compañera es que la naturaleza restringe todo indicio de colusión y hay que tener muy en claro eso o sea el algoritmo no puede por su propia naturaleza descriptiva dentro del mismo y hacer indicios de colusión en su funcionamiento porque el tercero me gustaría que nos remitiéramos tanto a la página cuarta y quinta del escrito denuncia como a la segunda página los servicios que contemplan estos competidores son mucho más afines entre finyaja y bbc y por lo tal es una línea de negocios que puede ser lógica al respecto y que precisamente busca tener parámetros de competencia que tanto se consideran en el factor de contextualización que se toma en cuenta en el mercado como también el funcionamiento práctico del mismo finalmente también me gustaría puntualizar en un punto que realicé a lo largo de la presentación y es que es la primera fase de la estimación de la tasa de interés el valor final del algoritmo desestima un factor sumamente importante en la naturaleza de este mercado y es la información criticia se toma en cuenta en los parámetros de estimación quedan dos minutos por ende ejemplos prácticos como la normativa en México que es tanto por ejemplo el artículo 65 de la ley de instituciones de crédito o también por ejemplo el artículo 56 bis 12 de las disposiciones de carácter general aplicables a las instituciones de crédito dejen en claro que la estimación y el otorgamiento de créditos toma en cuenta parámetros de información crediticia entonces la sola estimación del algoritmo en ningún momento hace represente explícita de que es el parámetro con el cual se determina la tasa de interés puesto que nos falta tomar en cuenta la información crediticia al respecto y ahora le cedo la palabra a mi compañera adicionalmente quiero concluir con que hoy en día casi todas las empresas o no es que decir todas utilizan algoritmos para optimizar eficientar procesos y llegar al mejor resultado en cuanto al establecimiento de precios o de cantidades en este caso se utiliza con ese fin mi representada utiliza el algoritmo con el fin de contextualizar el mercado y optimizarlo por ello como se mencionó en la presentación se cubren tres puntos a través del algoritmo en primera que la naturaleza del script es únicamente o únicamente restringe la coordinación a través del umbral de coordinación ¿por qué? porque este mismo lo castiga si es que llegara a querer coordinarse lo cual de ninguna manera lo permite también que la tasa de BBCY como había mencionado yo anteriormente solamente se utiliza para contextualizar el mercado y como mencionó mi compañero el algoritmo es una primera fase para la determinación de la tasa final de mi representada muchas gracias muchas gracias agente económico a continuación le cedemos la palabra al jurado para poderles realizar preguntas de manera grupal o individual muchas gracias me dirigiré me dirigiré primero a la autoridad investigadora para hacer una pregunta colegas también soy economista entonces mis preguntas van a ser para ambos representantes en el sentido más bien económico vi con detalle las estimaciones que realizaron y presentaron me gustaría darles la oportunidad de volver a esos datos y que los empleen para referirse a cada una de las conductas que están imputando como posibles infracciones a la ley y en este caso sí les pediría que sean enfáticos en cuál es el supuesto legal con el que están asociando el análisis económico los datos en particular y la hipótesis o la racionalidad del caso en el sentido económico por favor primero que nada refiriéndonos a la parte en la ley donde se define una práctica monopólica absoluta a partir de si los agentes se están coordinando para fijar precios eso nosotros lo observamos en los datos primero que nada viendo que a pesar de las condiciones macroeconómicas o las condiciones en general de ya jalón ellos han mantenido su margen es decir ni por el descenso ni la subida de la tasa de referencia ellos ajustaron o tuvieron un margen de ganancias distinto como podemos ver en este sí y este margen para ser específicos se amplió durante el primer periodo que coincide con el tiempo de pandemia con un tiempo que justamente hubo condiciones para que el banco central decidiera mantener a la baja su tasa de referencia en ese momento el banco amplió su margen lo cual hasta ahí parece lógico sin embargo a partir de ese momento que es el final de la primer gráfica el margen se mantuvo hasta el día de hoy durante tres años a pesar de que la tasa de referencia se volvió a ajustar ellos ya no volvieron a tener un ajuste heterogéneo en sus tasas de préstamo y de tasas de inversión por el contrario ahora siguen una trayectoria paralela la tasa de inversión y la tasa de préstamo por eso nosotros concluimos que a partir de observar sus datos ellos están fijando su precio ellos están a través de su coordinación manteniendo tasas de interés bajas y por lo tanto un margen estable muy alto permiten una pregunta aclaratoria aquí estamos viendo las estimaciones con estos cortes temporales y lo que ocurrió es que agruparon las tasas de rendimiento y las tasas de préstamo para las estimaciones bueno de hecho no están agrupadas sino que la trayectoria es la misma debajo de la línea roja y la línea verde están las líneas de BBCY son grises pero como es de esperarse llevan exactamente la misma trayectoria ya ya te leo la línea roja es el préstamo finjaja y la línea verde es inversión correcto ok muchas muchas gracias una pregunta sobre el tema de la práctica monopública absoluta ahí ustedes hablan de que hubo un acuerdo que resultó en una conducta ilegal no sé si pudieron elaborar un poquito en dónde está ese acuerdo o cómo se acredita el acuerdo entre los objetos económicos investigar bueno si nosotros no nos referimos a un acuerdo explícito sino a una colusión tácita que es a partir de utilizar un algoritmo de señales no esclarecemos el mecanismo de esas señales sin embargo consideramos que la exclusividad que tienen ambos en sus códigos de sólo contemplarse uno al otro y no contemplar algún otro competidor en el mercado eso les dio la oportunidad de mantener esa señal y con incluso complementando un poco este lo que mencionó la otra parte que el algoritmo se usa para contextualizar el mercado pierde cierto sentido cuando solamente toma a uno de los otros bancos en el mercado y no a los demás yo soy Carlos García soy abogado mi pregunta es para la autoridad investigadora y para también para la contraparte tal vez creo que podrían responder quisiera entender un poco más los argumentos de la autoridad investigadora en el sentido del funcionamiento de los algoritmos porque veo en el desahogo de los documentales que se presentan el código de los algoritmos que les hacen suponer que existe como tal un acuerdo una coordinación entre los dos agentes económicos y en el caso de la defensa me gustaría escuchar sus argumentos sobre por qué el flujo de información dentro de dicho algoritmo puede no ser necesariamente competitivo bueno elaborando un poco más en la parte de los algoritmos haciendo referencia a un artículo y a una investigación acerca de el real page una inmobiliaria que maneja un software pues analizamos este caso de forma similar en la perspectiva de que si bien el algoritmo no muestra señales de colusión evidente pues en cierta forma perjudica a los consumidores en el caso de real page esto se ve a través de una maximización de precios incluso cuando el mercado va a la baja en el caso de finjaja pues vemos esto a través de una reducción en los rendimientos de la inversión pues entonces podrían nada más como follow up breve de esto explicarme en qué consiste el caso de real page y por qué resulta relevante cuáles son las partes y cuál es la conducta en ese caso el caso de real page es un caso muy conocido acerca de los algoritmos que ha pasado recientemente pasó en eeuu como lo mencionaba anteriormente se trata de una inmobiliaria que tiene un software este software realiza a través de un algoritmo la decisión de precios de rentas a través de información que es proporcionada por los propietarios se argumentó en varias ocasiones que este algoritmo reduce la competencia porque a pesar de como lo mencioné anteriormente que el entorno macroeconómico vaya a la baja los precios van a la alza entonces como sabemos eso no es congruente con un mercado donde hay competencia en donde los precios reaccionan al entorno esto se ve similar a finjaja porque pues de nueva cuenta los márgenes se mantienen similares a pesar del entorno económico y pues las similitudes en el uso del algoritmo y que al final del día pues perjudica al usuario tanto en real page como en los clientes del back si alguna ah ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estos patrones que siguen la evolución de precios y déjenme abstraerme un poco del contexto. Platíquenme qué otra o cómo explicarían esta evolución, estos patrones que la autoridad investigadora propone como de seguimiento, ¿no? Considerando que hubo un momento en el que efectivamente la regulación les obliga a un intercambio de información y después continúa la conducta de adoptar este algoritmo de seguimiento de las tasas de interés para cada uno de los productos. Pues... Pues... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Hay una misma tendencia en ambas y de hecho nosotros tenemos también una gráfica de márgenes que podemos presentar en un momento, si les parece que es un poco distinta a la suya. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? bueno también pues un poco empezando pues las tasas van a ser similares en todo el mercado porque si una tasa es bastante diferente ya sea a la alza o a la baja pues esta puede no competir todos quieren mantener alrededor la misma tasa y puede variar en puntos decimales lo cual pasa en este caso y ahora viendo el margen de la ganancia por la tasa de préstamos pues si hay una diferencia en cuanto a las ganancias de BBCY contra las de Finjaha Finjaha en un periodo tuvo una caída de ganancias en este producto creo que nos agarró un poco desprevenidos ver sus gráficas porque esta es la información que nos dieron en el caso y así es como se gráfica si a mi nada más me gustaría hacer una idea de cierre que es que bueno primero la gráfica que presentaba la contraparte de alguna manera si quiere analizar el seguimiento es un tanto sesgada si se omite contemplar las gráficas de otros agentes puede ser relativa al análisis del entorno macroeconómico no voy en contra de ello pero no puede hacer una afirmación tajante al respecto si no contempla a los demás competidores y ahora el punto que comentaba mi compañera en torno a la afinidad que se llega a tener recordemos que estamos en un mercado que compite por precio por ello la alusión a los modelos de Bertrand por ende, evidentemente se compite por un precio competitivo y esto hace una tendencia de afinidad entre la tasa de referencia que ofertan los competidores en dicho sentido esa afinidad no es un seguimiento es un parámetro de competencia lógica en mercados que atienden modelos de Bertrand muchas gracias podemos dar terminada la audiencia agradecemos a todos y cada uno de ustedes por su participación el día de hoy les solicitamos de la manera más atenta que puedan retirarse de la sala de tal forma que se permita al jurado realizar la deliberación y calificación correspondiente finalmente hacemos de su conocimiento que MUTCOM les notificará cuáles van a ser los resultados que se obtengan gracias 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 Gracias.